La diputada Celia Rodríguez afirmó que la decisión de Ivonne Ortega Pacheco de lanzar una campaña para buscar la presidencia de la República es respetable. Es una decisión personal, respetable. Cada uno de nosotros toma sus propias decisiones. Yo lo único que podría decir es que es una decisión de ella, es una decisión que se respeta únicamente. Aseguró que la decisión de la exgobernadora es totalmente personal. También manifestó que la prioridad del periodo ordinario es el análisis del cuarto informe de gobierno que encabeza Rolando Zapata Bello. Que estaremos analizando en los próximos días en la glosa respectiva. Hoy se turnará a la Junta de Gobierno precisamente el informe para que la Junta de Gobierno ya analice cuál va a ser el formato de la glosa, que es muy importante. Y en la glosa ya despejar todas las dudas que los diputados tengamos respecto a los diferentes puntos que abarca precisamente el informe de gobierno, este cuarto informe de gobierno. Con imágenes de Irving Pérez, Francel y Pat, Notivisión.